Hoy también vamos a pintar con las luces LED. ¿Se acuerdan del dibujo que pinté ayer? Pues fue un fracaso. Hoy es el turno de la bandera de Colombia. Y la vamos a pintar con las luces rojas. Vamos a empezar con el color amarillo. Yo soy colombiano y espero que esto me salga muy bien. Yo creo que este es el color amarillo. O el blanco. O rosado, no sé. Seguimos con el segundo color que es el azul. Siento que esto está muy difícil porque este puede ser azul. Este. 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 Creo que me voy por este. Gente, si ustedes son de Colombia y sale esta bandera muy mal, déjenme de seguir. Pero si lo hago bien, me siguen todos. Creo que la cagué. Esto parece color negro. Y por último, toca el color rojo. Pero también está muy complicado. No sé cuál de todos puede ser. Creo que me voy por este color. No puede ser. Esto parece color naranjado. Por favor, gente. Si lo hago mal, no me dejen de seguir. Y terminamos. Hora del resultado. 3, 2, 1. No puede ser. Chicos, me salió perfecto. Del 1 al 10, ¿cómo me quedó la bandera de Colombia? ¿Cómo me quedó la bandera de Colombia?